Si mi amor, estoy tan lejos de ti, pero aprendí a soportar este dolor. Desde que no estás aquí, no he podido comprender, si ya te olvidé, no sé. Tal vez no pude amar a otra mujer, yo lo intenté, pero fue lo que imaginé. Cuando te marchaste, contigo lo llevaste, devuélveme el corazón, devuélvelo, lo necesito. Para poder amar, para poder soñar. Me ha contado que me nombras cuando hablan de tus cosas con tus amigas. Y que hoy estás arrepentida, que ya no encuentras la salida, mi amor, que nada te importa. Y yo te digo que lo pienses bien, ya no puedes seguir más con él. Y yo te digo que mi corazón te está esperando. No sé por qué, quiero que vuelvas junto a mí, es que sin ti no sé vivir. No quiero más este dolor, que hacía tan mal al corazón. Piénsalo bien, quiero que vuelvas junto a mí, es que sin ti no sé vivir. No quiero más este dolor, que hacía tan mal al corazón. Piénsalo bien. Piénsalo bien, se ha caído el teléfono, siguen. Piénsalo bien, que me nombras cuando hablan de tus cosas con tus amigas. Y tú ya estás arrepentida, que ya no encuentras la salida, que nada te importa. Y yo te digo que lo pienses bien, ya no puedes seguir más con él. Y yo te digo que mi corazón te está esperando. Canta mi viejo dice. No sé por qué, quiero que vuelvas junto a mí, es que sin ti no sé vivir. No quiero más este dolor, hacer tan mal al corazón, piénsalo bien, quiero que vuelvas junto a mí, es que sin ti no sé vivir, no quiero más este dolor, hacer tan mal al corazón, piénsalo bien. Cielo, sabes que sin ti sufriré, Cielo, sabes que por ti lloraré, No, no, yo no quiero estar en esta soledad, solamente quiero estar contigo, mi amor. Cielo, sabes que por ti moriré, Cielo, te vas y me dejas solo y sin tu amor, No, no, yo no quiero estar en esta soledad, Solamente quiero estar contigo, mi amor, contigo, mi amor, contigo, mi amor. Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado, Te estaba imaginando, te estaba imaginando. Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado, Te estaba imaginando, te estaba imaginando. No puedo olvidar el modo tan sensual, Que tienes de abrazar, que tienes de besar, Estoy pasando el tiempo y tarde me enteré, Que todo para ella era un pueblo y nada más. Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado, Te estaba imaginando, te estaba imaginando. Me imaginaba que me dabas un besito, Pero todo, todo fue pasando rapidito, Me imaginaba que me dabas un besito, Pero todo, todo fue pasando rapidito, Un besito aquí, un besito allá, pero todo, todo solo fue maquinación Un besito aquí, un besito allá, pero todo, todo solo fue maquinación ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Lismo de cumplea! ¡Qué linda te ves hoy, estás contenta! ¡Es tu cumpleaños, linda quinceañera! Vas a tener una buena fiesta, que no termine hasta que amanezca ¡Vas a tener una buena fiesta, que no termine hasta que amanezca! ¡Claro que sí, amor! ¡Hermosa fiesta! ¡Con el desquite! ¡El desquite, vida! Hoy quiero brindar, hoy quiero brindar, que ya no eres nena Tus padres dirán, tus padres dirán, que aún eres pequeña Bailemos el bar, te quiero brindar, por tu primavera Y que Dios te dé mi felicidad, mi felicidad y mi serrera ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Bailando, gozando, bailando, bailando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay! ¡Y nos quedamos sin pila! ¡Vamos! Saludos para Leo Acosta ahí, eh, Leo ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, sí! ¿Se acuerda de tu tema? ¡Vale! Dile tú, que estoy cansado de andar los caminos Que ese cruel destino, mi vida maricón Quiero que sepas también, que no fue fácil marchar de su lado Tras su deseaño, tras su desamor Haz de saber, que yo he sufrido y llorado su ausencia Y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella, ya no podré vivir Siento que, estas palabras ocultan tristezas Lástiman el fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado Entregado parte de su vida, todo su querer Triste estoy yo, porque me siento culpable En su llanto, toda su tristeza, todo su dolor Y con sufrimientos, hoy cargo mi cruz Dile tú, dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella, ya no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo Solo en el recuerdo, ha vivido en mí Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta, yo no sé vivir Quiero decirte de frente, cara a cara Ya que nunca tuve el valor para decírtelo Quiero decirte de frente, cara a cara Que mi vida sin vos, no sirve de nada Y que mi corazón está muriendo sin tu amor Desde que no estás tú, me siento perdido Y no puedo vivir, las horas no pasan Y no me siento morir sin ti Y no me siento morir Solo yo, solo yo pude entenderte Solo yo pude darte tanto amor Protegí este amor tan inocente Y de ti, todo lo que me pidió Le entregué a su amor adolescente La pasión que jamás nadie le dio Maduró y creció tan de repente Solo yo pude darte tanto amor Solo yo, solo yo pude darte amor Solo yo, solo yo, te enseñé a querer Supe bien lo que tú querías tener El amor nada más y te lo entregué Solo yo, solo yo, te hice una mujer Te enseñé a entregarte el amor Te traté siempre como a una gran mujer De sentirme querido por mi querer Con mi querer Con mi querer Con mi querer ¡Qué bien! ¿Tú eres la negrita candela? La negrita candela Lo estábamos Lo estábamos